Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy, muy bien en sus casas, cuidándose y portándose bien. Les voy a ir cambiando el nombre para que... Estoy como media resfriada. Les voy a ir cambiando el nombre para que nos reconozcamos. Y les voy a pedir que pongan su cámara, pues chiquititos. No quieren poner las cámaras. Ya, ahí la Violetita puso su cámara. Bueno, chiquititos, vamos a comenzar entonces con la clase de hoy de matemática. Así que vamos a compartir pantalla. Y hoy día vamos a trabajar algo nuevo. Miren, vamos a trabajar lo que es leer e interpretar pictogramas y gráficos. Eso vamos a trabajar el día de hoy. Leer e interpretar pictogramas y gráficos. Vamos entonces. Nuestro objetivo del día de hoy corresponde a, nuevamente leer e interpretar pictogramas y gráficos. Para que lo vayan anotando el objetivo de la clase junto con nuestro primer día de septiembre. Para que ya vayan poniendo su arbolito de Navidad. Primero de diciembre, septiembre. Mira la profe que está loca. Tú me dices septiembre, yo me vuelvo más loca aún. Eso quiere decir que me faltaría mucho para terminar. Primero de diciembre, chiquillos. Primero de diciembre. Ahí sí, me está asustando hasta yo. Bueno. Anoten ahí entonces. Leer e interpretar pictogramas y gráficos. Y vamos a comenzar. Vamos a analizar la actividad de la semana anterior. Así que les voy a pedir que tengan su cuaderno junto con ustedes. Entonces, para que podamos hacer una revisión rápidamente. Violeta Asensio. La letra A. Te doy el audio al tiro. Violetita, la letra A. La letra A. Espérate, pues. Dice, estima la medida de cada ángulo y clasifícalo según si es agudo, recto, obtuso, extendido o llano. La letra A. Agudo, menos de 90. Menos de 90. Muy bien. Súper bien. Vamos con la letra B. Le vamos a preguntar a otra persona. ¿Dónde está la letra B? Yo se lo voy a ir encerrando en un círculo. Miren que soy dispersa. Bueno, ese es el primero que hicimos. El segundo que es este. Uy, soy pésima con las líneas. El segundo que es ese. ¿Quién lo va a responder? Franquito me está levantando la mano. Cuéntanos, Franco. Ya, yo lo puse obtuso. Ya, muy bien. Porque mide más de 90 grados, ¿cierto? Sí. Excelente. Excelente. Muy bien. Violeta tiene una pregunta. ¿Qué pasó, Violetita? No tiene para responder. Ah, y era para responder. Que está atenta hoy día. Felicitaciones. Vamos con el tercero. Este que les acabo de encerrar en un círculo. Voy a buscar a alguien más que quiera levantarme la manito. Cristóbal Araya. Vamos a ver si hizo esa tarea o no. ¿Está por ahí, Cris? Sí, aquí estoy. ¿Me escucha? Sí, mi amor. ¿Y a cuál, tía? El que les encerré en un círculo, el tercero. Ese... recto. Es un ángulo recto. Muy bien, Cristóbal. ¿Seguro? ¿Alguien tiene otra respuesta? A ver. Voy a ir mirando. Sus camaritas. A ver, Franco. Yo le puse obtuso porque los rectos... Ajá. Como, es cierto que... Es que hay al medio... Eso. Si es recto, se pone como un cuadradito. Pero... Como lo hice. Pero lo mediste. Sí, sí, sí. Ah, ya. Muy bien. Puede variar, puede variar esto dependiendo de también el tamaño de la imagen. Recuerden, se pueden hacer más grandes o más chiquititos. Muy bien. Vamos con el siguiente. Violeta, que también quiere comentar. Ya, Violeta. El que dice la U, ya. El que dice la U... Es que estoy viendo porque tengo como... Todas las tareas mezcladas. A ver. Yo creo... Que es un... Un agudo igual. No, mira, fíjate. Este sí tiene el cuadrito rectangular acá. Este sí tiene el cuadrito, por lo tanto nos indica que es un ángulo recto. ¿Ya? Vamos con el siguiente. Este que les voy a encerrar en un círculo. Le voy a preguntar... A ver. Felipe. Es agudo y mide 15 grados. Mira, lo mediste. Muy bien. Perdón, era un cuadro, no un círculo. Muy bien, Felipe. Vamos con el siguiente. Este que les estoy encerrando en un círculo que no es círculo. Vamos a ver, vamos a ver. Gael Céspedes. Gael, ¿estás por ahí? Pero Gael, ¿qué pasó? Justo me dan el más fácil. Cuéntanos. Lo único que me confunde de estas cosas de los ángulos son los nombres. Pero, ¿qué nombre tiene este? Recto. Si estoy mal, coríjame. Por supuesto que lo voy a corregir. Porque estamos todos aprendiendo. ¿Qué le puso? Recto. No es recto, porque si fuese recto, mediría exactamente 90 grados. Y podemos observar que está más cerradito, ¿cierto? ¿Cómo era el de 360? ¿Cuánto puede medir? ¿Cuánto es? Vamos a ver si hay alguien más que nos tiene... Nos tiene otra respuesta. A ver, Martín Vergara. Ese es agudo. ¿Por qué? Porque es menor de 90 grados. Porque es menor de 90 grados. Pero fíjate en el círculo que está afuera. Eso quiere decir que dio casi la vuelta entera. ¿O no? No. Ya, bueno. Usted puso agudo. Vamos a ver si alguien tiene una respuesta diferente. Violeta. No, tía. Yo puse lo mismo que el Martín. Ah, ya. Y el último, el extendido, ¿cierto? Si tienen todo correcto con que es el extendido, se ponen un 7. Vamos a seguir. Acá teníamos que indicar en la tabla, de acuerdo a la descripción que nos daba. La primera dice, los ángulos que miden 90 grados son ángulos... ¿Qué habrán puesto ustedes? ¿Violeta? Recto. Recto. Muy bien. Vamos con la segunda. Los ángulos que miden menos de 90 grados son... Martín. Son agudos. Bien. Los ángulos que miden más de 90 grados son... Tengo dos chiquititos levantándome la manito, pero no sé quiénes son. Los ángulos que miden más de 90 grados son... Franco. Yo le puse obtuso. Muy bien. Súper bien. Vamos con la siguiente. Los ángulos que miden 180 grados. Los ángulos que miden 180 grados. Danaís Molina. Son extendidos. Muy bien. Muy bien, Danaís. Súper bien. Y vamos con la última, que dice los ángulos que miden 360 grados. Los ángulos que miden 360 grados. Vamos a ver. A ver. Martín tiene su dedo arriba. Son enteros. O completos, ¿cierto? Sí. Muy bien. Súper bien. Vamos a continuar, entonces. Luego, identifica los siguientes ángulos. Vamos a identificar los siguientes ángulos. La letra A. ¿Qué tipo de ángulo es, Felipe? Es una de las primeras palabras que estudiamos. Agudo. 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 Muy bien, chiquititos. Muy bien. La letra B. Violeta. Violeta. Ya. A ese día yo le puse recto. Muy bien. Es un ángulo recto. La letra C. La letra C. Vamos con la letra C. ¿Quién me está levantando la manito? Ahí, Vergara. Ángulo extendido. Muy bien. Excelente. Y la letra D. Vamos a preguntarle a la Sofía Palma. La letra D. ¿Cuál es el nombre de ese ángulo? ¿Sofía? No está la Sofía, parece. ¿Yoxan? Tampoco están hoy día. Ahí sí. ¿Qué ángulo? El último. La letra D. La D es un ángulo obtuso. Muy bien, Yoxan. Súper bien. Vamos a continuar entonces. Disculpen que estoy un poco mal de la garganta. Vamos entonces. Bajen sus manitos. Bajen sus manitos para poder continuar. Entonces, luego teníamos que ayudar al caballero. ¿Se acuerdan que en su taller tenían que encontrar tres objetos de ángulo recto, tres de ángulo agudo y tres obtuso? Ustedes me lo van a mostrar en la camarita porque había que pintarlo de acuerdo a los colores que se solicitaba. Violeta, muéstranos tu cuaderno. Día, lo que más me sorprendió que es que en los ángulos rectos hay uno pegado en la muralla. Claro. Yo ya me fingí de dos, tres, cuatro, cinco. Ya había muchos. Ah, ya lo encerraste en un círculo. Muy bien. Acuérdate que había que pintarlos con el color que correspondía. Vamos a ver qué más encerró en un círculo, Danaís. Ahí sí. Ya. ¿Cuál tenía que ser? Pueden ser los rectos, los agudos o los obtusos. Espere. Los obtusos, miren, está en la parte donde están como esas cositas, miren. A ver, muéstrame. Los pintaste. Ah, muy bien. Súper bien. Muy bien, Danaís. Súper bien. Y alguien más nos quiere mostrar dónde encontró, ayudó al, al señor, ayudó a encontrar estos ángulos. Labio, ahí. Vergara. Yo voy a mostrar el recto. A ver. Encontró los ángulos rectos. Muy bien. Muy bien. A ver. Sí. Muy bien. Y, Violetita, se nos fue, po. Ya, vamos a continuar entonces. Ya hemos corregido ambas actividades. Vamos a continuar. Hoy día vamos a trabajar lo que son los gráficos, le dije, los pictogramas. Los gráficos permiten visualizar mejor la información obtenida recolectada por los datos. Los gráficos pueden ser de barra, de líneas, circulares, pictogramas, etc. En primer ciclo básico, en este ciclo, vamos a conocer los gráficos de barra y los pictogramas. Así que muy atentos. El pictograma, que acá les voy a enseñar. Un pictograma es un tipo de representación gráfica. En el que se utilizan dibujos o símbolos para representar las cantidades o datos obtenidos en una encuesta. El dibujo o el símbolo utilizado en el pictograma representa la escala de este. Por ejemplo, a partir de los datos entregados en esta tabla, crearemos un pictograma. Dice, cantidad de saltos dados por un grupo de estudiantes. Acá tenemos los dibujitos de los estudiantes, son cuatro estudiantes, y la cantidad de saltos que dio cada uno. La primera dio seis saltos, el segundo seis saltos, la tercera nueve y el cuarto tres. Ya tenemos esa información. Por lo tanto, observando la tabla, podemos determinar que la escala más adecuada es tres. Por lo que cada tres saltos dibujaremos un niño saltando. También es muy importante recordar que todas las representaciones gráficas deben tener esto. El título, la cantidad de saltos dados por un grupo de estudiantes, ¿cierto? La escala y la cantidad de saltos que dio cada uno de ellos. Generalmente se recomienda usar una escala cuando hay una gran cantidad de datos, ya que esto facilita la representación de la información. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta el momento? Bien, súper bien. Luego, vamos a interpretar un pictograma con escala. Debe identificar cuál es la escala considerada y relacionarla con cada una de las categorías, como se muestra en la siguiente imagen. Tenemos el título, que es cantidad de libros pedidos en una biblioteca durante una semana. Ahí están los días de la semana representados los libros, el dibujito, ¿cierto? Los lunes, cuatro. Los martes hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Miércoles hay dos, jueves cuatro y viernes uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Cada libro corresponde a cinco libros. Cada uno de los libros corresponde a cinco libros. Entonces, vamos a ver ahora lo que es gráfico de barra simple. ¿Qué es para representar también la información? Un gráfico de barra, conocido también como gráfico de columnas, porque pueden ver ustedes las barritas o columnas que aparecen ahí, es un diagrama cuyas barras o columnas son proporcionales a los valores que se representan, de acuerdo a la información que se va entregando. Se utilizan para comparar valores, ya que su representación la hace evidente. Miren acá. Tenemos, número de niños, pusimos hasta el ocho, del cero al ocho, y pusimos que era lo que les gustaba a los niños. Por ejemplo, papas fritas, cinco niños dijeron que les gustaba la papas fritas. Yo me aporto también ahí como un número seis. Luego dice hamburguesas, la mayoría, número ocho, tuvo hamburguesa. También me apunto ahí con la hamburguesa. Si leemos después, lentejas, solamente un niño puso lentejas. Yo también me apunto con ellas, porque también son ricas y nutritivas. Puré con salchichas. Dos personas dijeron que era de su agrado. Yo también me apunto con eso. Luego, tenemos acá la cazuela, que seis niños les gusta la cazuela. ¡Uy, qué rica una cazuela, ¿cierto? Sí, todos aportamos lo mismo, parece. Ahí Martín no le gusta la cazuela. La carbonada, para los mañositos que no les gusta la carbonada, solamente tres niños dijeron que sí. Imagínense una carbonada con un huevo arriba. ¡Oh, qué rico! Sí, muy bien. Y por último, la pizza. Siete estudiantes dijeron que les gustaba la pizza. Yo me apunto, aunque no sea estudiante, también me apunto con una pizza del Papa John's, o del Pizza Pizza, no sé, o una hecha en casa, por último. ¿Cierto? Ahí Danaís tiene una consulta, vamos a ver. ¿Qué pasó, Danaís? Ah, no era para decir que a mí me encanta la pizza. Ah, también le encanta la pizza. ¡Jude-san! Es que no entendí muy bien lo que es el pictograma. Vamos a explicarlo entonces, vamos a ir devolviéndonos en caso de que no se haya entendido algo, ¿ya? Ajá. Ok. Ya, miren, volvemos entonces al pictograma. El pictograma, acá, es para representar y se representa a través de dibujos. ¿Ya? Mira, por ejemplo, recuerden que los pictogramas, se crea una tabla. Los pictogramas deben contener un título, que aquí pusimos cantidad de saltos dado por un grupo de estudiantes. Ponemos la información, que son los estudiantes, ¿ya? Y cantidad de saltos. Ella saltó seis, él seis, ella nueve y él tres. ¿Cómo lo representamos de esta manera? La escala la vamos a representar de la siguiente manera. Por ejemplo, Camila puso dos saltos acá. Por lo que significa, y mira, en la imagen anterior, dio seis saltos. Pero esto lo dividimos en dos porque lo representamos de la siguiente manera. Acá hay tres saltos y acá hay otros tres saltos, ¿ya? Ignacio, que dio la misma cantidad de Camila, también hizo seis saltos. Lo representamos de la siguiente manera. Paula dio nueve saltos, acuérdate. Y también lo representamos. Tres, seis, nueve. Porque cada salto equivale a tres. Y Luis, que dio tres saltitos, se representa con un monito nomás porque cada salto representa a tres. Equivale a tres en la escala, ¿ya? Igual, si hay dudas, vamos a ver videos también para ir representando estos pictogramas, ¿ya? Seguimos. Acá tenemos diferente lectura e interpretación de gráficos de barra simple. Para leer e interpretar un gráfico de barra simple, primero se deben observar los ejes. Miren, los ejes. Y luego la cantidad representada por ellos. Primero tenemos que ver a cuántas personas le vamos a hacer esta encuesta. Esta interpretación. Y qué vamos a interpretar. En este caso, niños, adolescentes, jóvenes, adultos. Ejemplo. Del gráfico se puede leer e interpretar que las cosas que... Los niños duermen aproximadamente once horas diarias. ¿Ven? Llega hasta entre el diez y el doce. Llega hasta el número once. Los jóvenes son los que duermen menos horas diarias. Voy donde están los jóvenes y podemos leer que duermen seis horas diarias más o menos. ¿Ya? Ahí tenemos una representación de gráfico. Vamos a ver. Para construirlo, debes considerar los siguientes elementos. Tenemos que primero poner el nombre del eje vertical. Ya, cantidad de estudiantes. Y las podemos ir contando. Del uno en uno, de dos en dos, de tres en tres, de cuatro en cuatro, de cinco en cinco, etc. Podemos contarlo de diferentes maneras lo que va en el eje vertical. Escala del gráfico o graduación del eje representa la información numérica. Acá están los números. Luego, el eje del nombre horizontal va a ser la actividad física. Fútbol, tenis. Y los distintos deportes que ellos les gustan. Entonces, podemos indicar que el deporte más votado por los niños o niñas es el fútbol. Porque llega al veinticinco, ¿cierto? El que tiene más. Y el que tiene menos es este. Solamente cinco estudiantes votaron por él. Para poder... Ups, se me cambió. Para poder interpretar un gráfico de barras con escala, es necesario que identifiquen la escala que se utilizó para registrar la información. Por ejemplo, observa el gráfico que representa la actividad física preferida de los estudiantes de tercero básico y luego responde. ¿Cuál es la actividad más preferida? Al observar el gráfico, puedes notar que la barra de mayor longitud corresponde a la categoría fútbol. Por lo tanto, es la de mayor preferencia. Volvemos al gráfico y podemos identificar que fútbol es la actividad más preferida por los estudiantes. Avanzamos. ¿Cuántos estudiantes más prefieren la natación que la maratón? La longitud de la barra de la categoría natación indica que es veinte de preferencia. Y la longitud de la barra de la categoría maratón indica que quince es la preferencia. Por lo tanto, ¿cuántos estudiantes más prefieren natación que maratón? Cinco, ¿cierto? Porque hacemos una resta simple. Hay cinco estudiantes más que prefieren la natación que la maratón. Volvemos a la barra. Ven, acá tenemos veinte que es natación y tenemos maratón que es quince. Y queremos saber cuál de los dos prefieren más. Sabemos qué natación porque llegó al veinte y uno está en el quince. Lo restamos, hacemos una resta simple. Y podemos indicar que es más preferida la natación que la maratón. Voy donde Sofía que tiene una duda. Voy al tiro, Sofí. ¿Qué pasó? Tía, le quería decir, o sea... Fuerte, hijita. Que no es una duda lo que le tengo que decir. Es que el jueves, no sé si me meto a clase porque es mi primera comunión. Sí, ya, mi amor, ya. Ahí que me manden un correo, por favor, avisando. Siempre por correo, hija. Bueno. Sí, ya, tía. Ya, seguimos. Palabras claves que tienen que tener ustedes en cuenta. Primero, datos, que es representación simbólica. Puede ser numérica o alfabética, o etcétera. De una característica de una situación de estudio. Luego tenemos la tabla de datos que permite resumir la información para contarla y ordenarla. Comúnmente tienen una columna para los atributos. Y... Otra para la cantidad de ellos. Y el pictograma, también llamado gráfica de imagen, es un diagrama que utiliza imágenes o símbolos para mostrar datos para una rápida comprensión. Vamos ahora a ver, ahora para resolver las dudas o consultas. ¿Ya? Muy atento ahora, chiquillos. Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo. Hoy vamos a explicar los gráficos de barras y los pictogramas. Para crear un gráfico de barras, hacemos lo siguiente. En primer lugar, creamos la tabla de recogida de datos, como explicamos anteriormente. Contamos los elefantes, que hay tres, las cebras, que hay tres también, los leones, que hay cuatro, y los tigres, que hay dos. Ya tenemos la tabla de recogida de datos. A continuación, creamos el diagrama, escribiendo los números desde el cero, que es el más pequeño, en este caso hasta el seis, ya que no hay ningún animal que supere, como número de veces, el seis. Ponemos el elefante, como el elefante se repite tres veces, hacemos una barrita que suba hasta el tres. A continuación, ponemos la cebra. Como la cebra también se repite tres veces, hacemos otra barrita encima de la cebra que suba hasta el tres. En el león, como se repite cuatro veces, la barrita del león tiene que subir hasta el cuatro. Por último, en el tigre, como se repite dos veces, la barrita del tigre sube hasta el dos. Ya hemos creado el gráfico de barras. Veamos ahora cómo crear un pictograma. En primer lugar, creamos la tabla de recogida de datos, como explicábamos anteriormente. A continuación, actuamos igual que con los gráficos de barras. Hacemos el diagrama, ponemos el elefante debajo y como el elefante se repite tres veces, dibujamos tres elefantes para que suban hasta el tres. Con la cebra, como se repite cuatro veces, dibujamos tres cebras para subir hasta el tres. Con el león, como se repite cuatro veces, deberemos dibujar cuatro leones para subir hasta el cuatro. Por último, con el tigre, como se repite dos veces, dibujamos dos tigres para subir hasta el dos. Ya hemos creado el pictograma. ¿Observaron chicos cómo se podía crear un pictograma y un gráfico de barras? Sí, ahora queda un poco más clara la información. Qué rico, chiquillo. Qué bueno. Vamos a continuar entonces. Les voy a dar la actividad. Miren, observa y luego responde. Cantidad de árboles plantados por seis colegios. Acá hay distintos colegios y dice que cada uno de los árboles vale cuatro árboles. Por lo tanto, cuatro, ocho, doce. ¿Cierto? En el primero hay doce árboles. En la luna hay dos árboles acá y cada uno vale cuatro. Por lo tanto, la luna tiene ocho árboles. Entonces, no les voy a decir toda la respuesta. La tarea de ustedes. Voy a explicar nomás. Vamos con la siguiente. Aquí ustedes responden de acuerdo al pictograma de la diapositiva anterior. Luego, tenemos acá, observa el siguiente pictograma y responde. Actividad preferida en el tiempo libre. Realizar deporte, leer, ver televisión, pasear. Cada uno de estos dibujitos equivale a dos personas. Acá tenemos dos, cuatro, seis, ocho, diez. A diez personas les gusta realizar deporte. A dos personas les gusta ver TV, pasear. A seis personas les gusta pasear. Y ustedes ahí van respondiendo las preguntas. Luego, considera la tabla. Esta tabla que aparece a mano derecha. La siguiente tabla muestra los kilogramos de fruta que vendió Raúl el día sábado en su puesto. Esto es feria. Ahí indica la fruta y los kilogramos. Y ustedes van a construir el gráfico. Pongan acá las frutas. Pongan la cantidad de frutas. Miren. Pueden ir contando de cinco en cinco o partir de... Sí, de cinco en cinco van a partir contando. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, veinticinco, cuarenta, 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 cuarenta. Y ahí van creando ustedes su gráfico de barra. No se olviden de poner acá. Cantidad de frutas vendidas, kilogramos. Acá el nombre de las frutas, ¿cierto? El título. Que el título es kilogramos de frutas vendidas. Y responder las preguntas que aparecen acá. ¿Cuántas vendió más? ¿O cuáles vendió menos? Esa es la actividad que tienen que realizar, chiquillos, de pictograma y de gráfico de barras. ¿Tienen alguna consulta o duda hasta el momento, chiquitines? ¿No? Ok, chiquillos. Chicos, les voy a recordar que la prueba del libro, que era el otro día, tienen que ingresar a rendirla, por favor. Hoy va a estar disponible. Ya está disponible en plataforma. Necesito que todos ingresen a rendir la prueba pendiente. Sofi, no sé. ¿Me están escuchando? Sí, ya. Muy bien, chiquitos. Ingresen a rendir las pruebas, mándenme los trabajos pendientes, por favor. Necesito evaluarlos, porque ya se nos acaba el año. Entonces...